tenemos un presidente ustedes lo saben que raramente sale del país en todo lo que va de su gestión solo ha salido dos veces las dos a eeuu y en avión comercial algo que sus opositores pues ven siempre con un interés a veces enfermizo y obviamente pues esperan siempre encontrar algún error algo que criticarle algo que achacarle como para decir que en realidad no es austero ni él ni su familia como tratando de derrumbar su credibilidad y mellar su popularidad para esto pues juegan incluso a las noticias falsas lo hacen muy a menudo y eso es lo que sucedió la semana pasada cuando en redes sociales trascendió digamos esto que vamos a ustedes que van a ver ustedes a continuación este momento en el cual el presidente sube al avión y pues se observa que lópez obrador está en clase turista sin ningún tipo de ostentación pero el detalle que a algunos les llamó la atención que alguien le llamó la atención es que detrás de él había una persona con una chamarra aparentemente de una marca muy conocida y muy cara que hizo que las voces de la oposición en twitter dieran vuelo a su imaginación fíjense ustedes este usuario que dice en su vuelo de regreso de nueva york a la ciudad de méxico el hijo del presidente es captado usando una chaqueta devaluada en 116 mil pesos y sentenciaba la izquierda predicando el amor de los pobres mientras disfrutan los lujos del capitalismo y luego se pregunta este usuario con qué cara pregona austeridad AMLO bueno de inmediato una retaíla de acusaciones este que dice por ejemplo la sudadera del joven príncipe háganme el favor de más de 100 mil pesos ningún pobre los ve juntos en toda su vida a este otro sujeto le sugirieron le surgieron perdón dudas muy relevantes pone qué pasó con la austeridad republicana de los lujos baratos para el ideólogo de izquierda que aceptó ser postulado por el pan por el pan ideólogo de izquierda que se dice pero que aceptó ir por el pan en la última campaña me refiero a fernando pela usarán mejor conocido en redes como fernando rebuznarán dijo esto no hay ningún problema en que el hijo menor de lópez obrador tenga una onerosa chamarra y dice salvo por la hipocresía de AMLO que gusta dar sermones contra este tipo de lujos y satanizar fifís pero sobra decir que el chavo no tiene la culpa de la doble moral del papá el tema estuvo dentro de las tendencias de redes sociales de twitter del día jueves gran parte del día hasta que se supo la verdad se supo que y esto gracias a esta foto que les tiró sus sueños de reclamo y queja al presidente y a su familia aquí se ve muy claramente primero que no era un niño quien tenía puesta la chamarra y segundo que sus comentarios sólo sacaron a relucir su propia ira y su propia frustración entonces después de esto pues fueron los seguidores de la 4t quienes pasaron a la delantera a decir cuán mezquinas eran sus diatribas la misteriosa miriam yune que no sabemos si realmente existe yo no he comprobado su existencia ni nadie que yo conozca aunque el personaje nos cae bien y ella le recetó este comentario les puso pues volvieron a quedar como pendejo pero ya no es novedad y mientras tanto nuevamente se lanzaron en manada contra jesús ernesto un adolescente al que mezquina y miserablemente no se han cansado de acosar por el odio que le tienen a su padre poncho gutiérrez parece que tiene una lista de las fake news contra el presidente a ver si invitamos un día de estos para que nos la comparta él dice una fake news más a la lista llevan 68 nada más en lo que va del año guau eso equivale a un poco más de 6 por mes en fin es una es un hecho que la sociedad está muy dividida entre quienes odian andrés manuel lópez orador quienes lo aman pero creo que sería bueno tratar de subir un poquito el nivel de la discusión mejorar el nivel de los argumentos para ejercer la crítica y la oposición que sin duda son necesarias pero pues con un poquito más de fundamento no nos vendría mal